Bueno, vamos a ver ahora, ahora que hace frío, vamos a ver a unas chicas que están intentando conseguir un patrocinador. Venga, a ver si las podemos ayudar, que además se levantan muy tempranito para entrenar. Son las chicas que hacen patinaje, patinaje artístico. Vamos a verlas cómo entrenan patinaje sincronizado. Sí, que además es tan difícil y tan bonito. Por favor, por favor, echenos una mano a estas chavalas que se la merecen. Son Team Fusion y representan a España a nivel mundial. Sois las Cristiano Ronaldo del patinaje sincronizado sobre hielo, ¿no? Sí, ojalá, la verdad, ojalá tener la visibilidad que tiene otros deportes. En el mundo del hielo se conoce el individual y las parejas, pero el sincronizado, al ser solo un equipo en España, lo conoce muy poquita gente. ¿Y ese es el único equipo que existe en España? Bueno, somos el único equipo senior de patinaje sincronizado. Pues entrenáis aquí en la pista de la nevera y claro, a unas horas que tampoco son muy normales. Sí, solemos entrenar sobre las 5 de la mañana o sobre las 11 de la noche. ¿Cómo compatibilizáis todo esto con, no sé, los estudios? Es como llegamos desde muy pequeñitas y hemos aprendido a vivir con el entrenar todos los días. ¿No dais vueltas así boca abajo? ¿Tú qué ves? Pues yo veo el techo girar y si me he hecho muy parazo en la cabeza a lo mejor veo a la persona que está arriba así. ¿Y cómo cuentas cuando deje subir o cómo? Pues por la música. ¿Quieres? Vente con nosotros y te dejamos unos patines para que pruebes este deporte. Venga, a ver cómo acabo. Madre mía. ¿Esto cómo se pone? Pues mira, nosotras nos atamos siempre esta parte más floja para que no nos hagan daño los patines. Y claro, son muchas horas entrenando. Sí, entrenamos dos horas de hielo, a lo que se les suma para la flexibilidad horas de ballet, horas de físico para coger resistencia y off ice para hacer la tecnificación del programa. Estoy ya como para participar con vosotras, ¿eh? Lo primero que hacemos es los pies como un patito. Lo segundo es doblamos las rodillas y ahora cuando vamos a intentar estirarlas vamos a juntar los dedos gordos del pie. Eso es. Bueno, yo es que necesito aquí seguridad. Vosotras es que además habéis empezado hace poquito. Sí, bueno, yo llevo cinco años patinando. Yo llevo patinando desde los ocho añitos, pero me lesioné y me incorporaba hace poco. ¿Qué es lo mejor de patinar de manera sincronizada? Pues que no estás sola, estás con más gente que te ayuda, te complementa. Las veo muchísimas más a ellas y a mi familia. Y representáis a España de manera internacional, claro. Sí, después del campeonato de España, diferentes competiciones internacionales y al Mundial de Canadá. Y estamos muy ilusionadas porque llevamos dos años sin competir por todo este tema del COVID. En los entrenamientos siempre vamos de negro porque cuando grabamos vídeos para que nadie destaque y tal, tenemos que ir todas del mismo color. A las competiciones la federación nos da alguna ropa y el resto nos lo tenemos que comprar nosotras. Es un deporte caro, ¿no? De practicar. Las competiciones pueden ser de media, pues a lo mejor unos 500 euros por patinadora y a esto hay que sumarle las tasas y las inscripciones. Y los vuelos. Los vuelos, claro. Y eso lo pagan las familias, claro. Sí, efectivamente, pagan todos nuestros padres. ¡Anímate a ayudarnos! ¡Anímate a ayudarnos!